Puse sus palmitas y vamos cantando Marcharemos todos juntos y confiando en la oración Y entonces ganaremos muchas almas para Dios Marcharemos todos juntos y confiando en la oración Y entonces ganaremos muchas almas para Dios Más cruzadas, más campañas, oraciones, ayunos y vigilia Y entonces ganaremos muchas almas para Dios Más cruzadas, más campañas, oraciones, ayunos y vigilia Y entonces ganaremos muchas almas para Dios Adelante amado hermano, adelante amada hermana Porque en su palabra dijo que por todo el mundo hoy predica El que creyera y fuera bautizado, ese será salvo Más el que no, será condenado dijo en su palabra Adelante amado joven, adelante señorita Y hay que hacer lo que dice en su palabra Y hay que hacer lo que dice en su palabra Y adoramos re Adelante amado hermana Y levanta y a predicar Sé humilde y obediente Cristo manda a predicar Despiértate, amada hermana Y levanta y a predicar Sé humilde y obediente Cristo manda a predicar Despiértate, amada hermana Y levanta y a predicar Sé humilde y obediente Cristo manda a predicar Despiértate, amada hermana Despiértate, amada hermana Y levanta y a predicar Sé humilde y obediente Cristo manda a predicar Adelante, amada hermana Adelante, amada hermana Adelante, pastora Evangelistas Ministros de Dios Adelante, agrupación Porque en su palabra Dicen que hay que predicar En diferentes lugares Donde lo lleva Predicaré su bendita palabra Adelante, amada hermana Adelante, amada hermana Adelante, amada hermana